Me vas a hablar de llorar, no me podes contar de eso Yo lo hice añorando los años que perdí tus besos Caricia no acaricia la brisa que yo contemplo Es cierto, por perderte no pienso ser necio Dejarte aparte darte y ya no gustarme La cama no era pálida, la oscura como amarte, amarte Yo me quise ir volando, pues habían cosas que hace tiempo no estaban gustando Querías verme reír, querías verme feliz O querías darme mierda para estar así y sufrir Te regalé las alas que usaste para escapar Dejando caer plumas infectadas de maldad Más nada, quiero ver, yo ver El sol está saliendo fuerte y no deja ver Me dejaste con la venda en el mismo laberinto Te olvidaste de mi instinto y que el amor ya estaba extinto Vino tinto y nicotina, se hace que no es la gran cosa Pero antes que una espina, yo prefiero esa rosa Que no me deje heridas que no sanan Esto no se cura solo con palabras Que no quiero verte mal y lastimada Pero tampoco quiero verte a la cara No quiero verte a la cara Eso me lastima y luego jamás para Yo quiero ser el que ya nada No importa pero mi cora siempre todo aclara No quiero verte a la cara Como se forjaba mi destino Lastimarte cual tonto sin saber lo que valía Soy extraño y tu calor sentado en una plaza fría No entendí la relación y que quería Solo me quedo olvidarte y pensar en cada día Mírame, no soy el mismo de antes Apreciamos el pobre cuando perdemos diamantes Será feliz contigo pero no valora instantes En los cuales sonreíamos mirando pa'lante Quiero ver de nuevo tus ojos Los cuales mostraban el camino Me lastimaba verlos tan lejos Pero esto me hace destino Que es lo que nos pasa, no volvemos atrás El tiempo nos cura pero quedan las heridas Sigo esperando el mensaje diciendo que volverás Pero ya no estás, solo quedan despedidas No me cuenten todo lo que pasó Sé que si un día vuelves es porque te falló Como ya lo hice yo Como tantos que te hicieron daño No, quiero verte a la cara Eso me lastima y luego jamás para Yo, quiero ser el que ya nada Le importe pero mi cora siempre todo aclara No, quiero verte a la cara Eso me lastima y luego jamás para Yo, quiero ser el que ya nada Le importe pero mi cora siempre todo aclara Todo aclara Todo aclara Todo aclara